Una mujer ruega por ayuda. Relato de un milagro que hizo Jesús. Un día, Jesús y sus amigos, los discípulos, estaban caminando por Canaán. Las personas allí no creían en el mismo Dios que los judíos, la nacionalidad a la que pertenecía Jesús. Había allí una mujer que estaba siguiendo a Jesús y gritando, ¡Jesús, ayúdame! ¡Mi hija está poseída por un demonio! Pero Jesús la ignoró. Pero la mujer no se detenía. ¡Jesús, ayúdame, hija! Después de un rato, los discípulos comenzaron a irritarse. Jesús, ¿podrías decirle a esa mujer que se aleje? Jesús entonces les explicó, Yo he venido solo para los judíos. Es a ellos a quienes Dios me envió. En ese momento, la mujer se paró justo enfrente de Jesús y le dijo de nuevo, ¡Jesús, ayúdame! No es correcto que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros, le dijo Jesús. Es verdad, respondió la mujer. Pero, ¿acaso los perros no comen las sobras cuando los hijos terminan de comer? Jesús quedó impresionado por la fe y la persistencia de ella. Porque has confiado tanto en mí, voy a ayudar a tu hija. Luego, la envió a su casa y cuando ella llegó, encontró que su hija estaba completamente sana y nunca más sufrió a causa de aquel demonio.